Y aquí las glosas de hoy. Arranco la semana felicitando a los ciudadanos que han alzado la voz exigiendo justicia por los niños que no pueden defenderse, que se han atrevido e incluso en cuarentena total encontraron como ser bulla frente al peor escándalo de los últimos años en este país. Sobre todo después de que saliendo de la manifestación el viernes, ni siquiera estando en ella, sino ya yéndose, la magnánima policía sin explicación y en otro claro abuso de poder se llevó a tres personas y reprimió a otros tantos con gastos lacrimógenos. Porque en este país los que gobiernan por decreto además se creen por encima de la constitución que establece la protesta como un derecho ciudadano. Porque en este país le toman fotos y se llevan presos a los que exigen justicia, no a los que abusan de ella. A los que protestan, no a los violadores. Este era un escándalo que ameritaba que todo el aparato estatal, todo, estuviera detrás de los responsables. Pero no, la complicidad y la inacción son más grandes. Miren al defensor del pueblo alegando que monitorearon las protestas del viernes pero que se fueron temprano y que el sábado fue que hablaron con la policía. Y que si los manifestantes quieren pueden visitarlo para ver si es viable. Oigan eso, para ver si es viable abrirle una queja a la policía. A ver, él puede actuar de oficio si quisiera. Y dos, si van a ir a monitorear una protesta que al menos se queden hasta el final, ¿no? Además, las detenciones se conocieron el viernes y ellos llamaron. Llamaron porque ni siquiera fueron el sábado. De verdad que esta entidad es meramente decorativa. Y a la que no le da ni pena pasar pena es Gidalia Martínez, que bien calladita debería estar. ¿Con qué cara va a señalar ella a nadie si ella no solamente no presentó ninguna denuncia de lo que ya estaba ocurriendo, sino que ignoró el informe de la comisión que en su administración se formó para investigar? Y además protagonizó un escándalo con las adopciones en las que hasta Sor Lourdes de Malambo quiso embarrar. ¿Con qué cara? Y si tanto tenía que decir por qué se quedó callada por cinco años. Su actitud la delata y ella ni se entera. Oportunista de primera categoría. Igual que Martinelli, que anda quejándose de que su caso lo agendaron rompiendo todo protocolo, pero los violadores lo vayan a llevar a audiencia al 2023. Alguien por favor que le explique que aquí el centro son los niños, no él. Ah, y presentó más amparos por falta de imputación y doble juzgamiento. La misma cantaleta desde el día uno. De verdad que unas clasecitas de inducción al derecho no le vendrían mal a esos abogados. Pero no nos dejemos distraer. ¿Dónde están los niños de los albergues que cerraron? ¿Cuáles son esos albergues? ¿Se circulan listas extraoficiales? ¿Afectamos a los buenos? ¿Dónde está el informe oficial? ¿Qué hicieron con el personal que trabajaba en esos albergues? ¿Cómo no han decidido todavía dejar de tercerizar este servicio o al menos regularlo mejor? ¿Por qué necesitan contratar más abogados si el CNEF tiene 17? ¿En qué invierten si 4.3 de los 6.5 millones del presupuesto lo gastan en planilla? Que no se nos olvide tampoco que la directiva en pleno del CNEF sigue en silencio. Igual que Sara Rodríguez, Carla García y los ministros anteriores del Mides en este y en los gobiernos anteriores. Es ensordecedor el silencio. Y siguen los abusos de esta dictadura sanitaria. Siguen arremetiendo contra locales cuyos dueños han sido críticos de los cierres y las cuarentenas. Esta vez fue Boquete Bruin que subsanó las faltas señaladas pero sigue recibiendo visitas un día así y el otro también. Pero esto pasa con otros negocios también que critican y PRA los persigue. Pero los que sí han cometido faltas y se jactan de ellos reincidiendo a esos no les caen pero ni por error ni por guardar apariencias porque ni pena les da ser tan descarados. Es como el jefe de paz de Raiján que agarraron en una fiesta con 26 personas. Como están las cosas en este país solo falta que el presidente Cortizo lo instruya a denunciarse y multarse él mismo. Sigo con el Minsa. Anunciaron el viernes que desde hoy pueden abrir ciertos locales como salas de masaje, etc. y que nos van a liberar los fines de semana del 6 de marzo. Si era para que los negocios que pueden abrir hoy se preparen pues tarde el anuncio porque en dos días y de cuarentena total nadie puede prepararse. Y si era para anunciarlos el fin del encierro, anunciarlo dos semanas antes no tiene ningún sentido. Sobre todo si advirtieron que va a depender de los números. Por donde se miren no la pegan. Más allá, de nuevo demuestra que ellos solamente saben abrir o cerrar. ¿Cómo nadie piensa en abrir gradual? Sábados primero por ejemplo. Pero no, no les da, no les da. Solo destacan que apenas vamos saliendo de la segunda ola cuando otros países van por la cuarta. A ver ministro Sucre, ¿a cuántos de esos países les va a dar la calificación de riesgo? Lo otro es, ¿cómo es posible con una deuda pública de 38 mil millones de dólares que todavía le deban al personal de los hoteles hospitales? ¿Por qué esta gente tiene que trabajar sin cobrar? ¿Por qué? Si aquí están los funcionarios que no van a trabajar cobran hasta el último centavo. Eso es completamente inutificable, pero completamente. Y como cada vez que son asoleados por abusivos, la policía publica el rescate de un perezoso y de una ardilla. Ellos juran que así borran sus metidotas de pata. Juran que así olvidamos la perrita embarazada que patearon, la mujer que violaron, el tipo que patearon indefenso, el vendedor de pescado en Colón. De nuevo, proceso interno que abren, proceso interno que queda en nada. La impunidad los empodera. Y hablando de abusos, este fin también se dedicaron a decomisar cajas de cerveza. La pregunta que hago cada vez que me leo sobre estos decomisos es, ¿y quién se queja con esas cervezas? Está la pregunta del millón. ¿Y si vieron el congelador que recibió el Seguro Social como una donación del Mida y de la Autoridad de Recursos Acuáticos? ¿Cómo dos entidades sacan plata para donar un congelador a una tercera entidad? ¿Le sobra la plata o qué es lo que es? ¿Desde cuándo una entidad le dona a otra entidad? ¡Más! ¡Mal! ¡Todo mal! Y lo otro es la intención de la Asamblea de pasar una ley para establecer el folclor como una asignatura del currículo escolar. A ver, los niños no entienden lo que leen, no saben escribir. No lo digo yo, lo dicen los estudios. Después de que eso mejore, entonces piensen en tembleques y polleras. Que además eso podría ser perfectamente una electiva. Aunque pensándolo mejor. ¿Desde cuándo el currículo se puede diseñar a punta ley? ¿Ya la ley no establece el marco y el currículo se diseña a nivel técnico o eso ya pasó? Lo que no deben hacer, eso sí lo hacen bien, ¿no? Estas fueron las glosas de hoy. Si quieren volver a sintonizar, lo van a estar en todas las redes de MED como en arrobaflormisrach y mi cuenta de Twitter.